Y vamos a arrancar, Sandra, porque tenemos muchos vinos que probar. ¡Arranca! Muchos vinos y estamos de lujo, Edi. Pues muchas gracias por el espacio. Estoy muy contenta de poder venir con esta gran figura que nos acompaña y nos honra con su presencia en un corto viaje a México. Estamos con Marco Seguren, como tú dices, un hombre multipremiado, reconocido como uno de los mejores, sino el mejor enólogo de España, que ha cambiado la historia de muchas regiones, entre ellas Rioja, entre ellas Toro. Gente de campo, gente de viña. Hace rato, en pláticas en corto con Marcos, platicábamos del gran entendimiento que hay en la familia de la tierra, porque ellos se hicieron en la tierra. Y entonces la enología debe solamente acariciar al vino. Hay que tender la tierra para proyectar estas concentraciones y estas elegancias que vamos a probar el día de hoy. Y bueno, es sinónimo de tradición, de vanguardia, de la nueva generación de vinos de España, de la alta expresión. Todos estos nombres modernos que cambiaron el mundo enológico de España ha sido gracias a este señor que tenemos aquí, Edi. ¿Y por qué tantas generaciones? ¿Qué se me olvidó antes del 57 que se funda la bodega, no? Bueno, la bodega realmente parte con nuestro bisabuelo. Es decir, nosotros decimos de 1870. Lo que pasa es que hasta el año 1957 no se etiqueta con la marca Sierra Cantabria, que fue la primera marca que nosotros embotellamos y etiquetamos. Es por eso que hay fechas bien concretas, como la fundación y luego la primera botella que sale con una marca de nuestra familia que anteriormente se vendía el vino a granel. Las primeras viñas, ¿dónde las tuvieron? Bueno, miren, nosotros somos una familia de viticultores de San Vicente de la Sonsierra. Es un pueblito muy pequeño de Rioja, del norte de España. Es una región totalmente privilegiada para el cultivo del viñedo, muy pequeña, de tierra muy pobre, que realmente de costumbres milenarias. Es decir, hace mil años ya se cultivaba viñedo allí. Y nuestra familia se ha dedicado siempre al cultivo del viñedo. Nosotros somos un poco atípicos dentro de lo que son las bodegas de España y de Rioja porque nosotros nacemos, como te decía antes, del viñedo. No construimos un edificio, no construimos una bodega y luego pensamos en el vino, no. Nosotros teníamos nuestro viñedo, viñedos realmente únicos, peculiares, particulares y a partir de ahí construimos la bodega. Oye, Marcos, una cosa es estudiar en el campo desde los cinco años y aprender todo lo que el campo te da y tu padre y tu abuelo te enseñan. Y viene una parte técnica muy sofisticada que es la escuela. ¿Dónde estudiaste tú y dónde refinaste todo esto del vino? Bueno, yo principalmente lo que es estudios directos, pues estudié enología en Madrid y luego estuve un máster en Francia, en Montpellier y parte en Bordeaux y luego realmente conocimiento de todas las zonas del mundo. Y después de muchos años me entró en España, cambió un poco el tema de la estructura de estudios y bueno, ya casado con hijos mayores y demás. Dice, bueno, pues ahora voy a licenciarme en enología tal y como se está haciendo ahora y fue en Tarragona, en la Rovira y Virgil. Y de ahí a los premios, ¿no? O sea, todo lo que ya habías aprendido ensuciándote las manos, entrándote tierra, los zapatos en el viñedo, todo eso que habías aprendido más la gran cantidad de años y de horas probando, catando, aprendiendo a la producción, conociendo de maderas, de tostados, de diferentes uvas, vides, raíces, de ahí a los premios. Y uno tras otro has ido acumulando. ¿Dónde los guardas, por cierto? Bueno, tenemos un cuarto para premios. Bueno, todavía tenemos mucho sitio. Sí, Michael Phelps también es de las Olimpiadas, el ganador de no sé cuántas medallas, tiene muchos sitios. No nos tenemos que quedar ahí. Pero realmente yo creo que lo de los premios es una consecuencia. Nosotros nunca lo hemos tenido como meta. Es decir, para nosotros lo importante siempre ha sido el viñedo y siempre ha sido la expresión del vino en la copa y el disfrute del consumidor. Que es realmente importante. No solo el disfrute, sino que tiene que ser un vino que te seduzca, que te motive y tiene que ser un producto saludable. Para nosotros eso es una máxima. Si a partir de ahí, cuando tú consigues en una tierra mágica que despliegue todo su abanico aromático y gustativo y que te emocione en una copa, eso vale más que cualquier premio del mundo. Tenemos algo que es la Sierra Cantabria, que nos protege de toda esa lluvia, de todos esos vientos fríos del Cantábrico y provoca un microclima absolutamente único y esencial para conseguir vinos elegantes, finos y de una longevidad muy importante. Nos permite este microclima hacer vinos además con muy poca intervención en el viñedo, no utilizar ningún producto de síntesis, sino que haciendo las cosas de manera cuidada en momentos precisos y nos permite hacer una viticultura realmente muy única, muy natural y sin elementos que puedan perjudicar realmente la salud de la tierra, de la planta y por supuesto que vaya a aportar elementos indeseables al vino. Nosotros en ese aspecto somos muy exigentes con nosotros mismos, porque yo digo muchas veces, el que más vino bebe del nuestro pues soy yo, entonces yo me quiero mucho también. No, 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 no. Oh my goodness, no, 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 no.